La radio se ve, una radio de ideas. Daltófilo, un programa de Oscar Daniel Chilkowski. Permanente tributo a la figura del inigualado Jorge Dalto. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Buenas noches, es cierto, soy Daltófilo, que significa fan absoluto de Jorge Dalto. Y hoy nos acompaña el extraordinario baterista y percusionista Quintino Sinali. ¿Cómo estás, Oscarín? Gracias por la invitación. Que también trabajó en Estados Unidos y conoce la repercusión que allí tuvo y tendrá Jorge Dalto. Elegí, debido a tu presencia, a uno de los grupos latinos, en realidad, de Afro-Cuban, que Jorge Dalto lleva al Festival de Berlín de 1982, donde por primera vez se presentaba en Europa, Dino Salusi con su grupo. Y Dalto fue el curador, el que manejaba el festival. Y se presentó ahí con la gran orquesta de Jerry González, Percusionista y saxofonista de Fuste, además de baterista y multi-instrumentista. Presentó su grupo de Ford Apache. ¡Escuchemos! Bebop de Dizzy Gillespie con Jorge Dalto Alpián. ¡Escuchemos! Bebop de Dizzy Gillespie con Jorge Dalto Alpián. ¡Escuchemos! Bebop de Dizzy Gillespie con Jorge Dalto Alpián. ¡Escuchemos! 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 Jerry González, festival de Berlín. ¿Qué opinión te merece Quindino? La Tichas a fuego, a fuego, on fire. Esto es en Berlín. En esta presentación tocaba simultáneamente, en otra noche, tu gran amigo Dino Salusi. ¿Compartían escenario ahí? El gran festival, era su inserción en Europa. En este grupo toca Marrero y Jorge Dalto al piano. Y ahora vamos a escuchar un tema emblemático de uno de los más grandes pianistas de todos los tiempos en el jazz. Escrito en París, dedicada a la Promenade de París. Parisian Promenade. Parisian Promenade. Parisian Promenade. ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!